Hola amigos de las redes sociales, hoy que están criticando y juzgando mucho a mi hijo Julio por la pelea que tuvo, acuérdense que yo soy el primero que lo juzgo y lo critico cuando pelea mal, pero esta vez estaba haciendo una muy buena pelea, desafortunadamente viene un golpe y viene ese cabezazo y sale con la fractura para aquellos que salen mucho de bots, todos aquellos que juzgan como Faison, como Jorge Eduardo, la verdad una cosa es ser pendejo y otra cosa es ser valiente, valiente es cuando tienes la oportunidad de ganar una pelea, pero cuando estás fracturado de una mano o de una nariz, no se puede pelear así, así que no sean tan pendejos con todo respeto, bye, saludos.